Estadio Villa, la victoria primera en este torneo clausura de City Torque, pero fíjense que Cerro Largo generó una cantidad de opciones de gol. Cuando el partido estaba 0 a 0, ahí está la primera, el desborde de Villar, el anticipo de Franco y la posibilidad que ya, es muy bueno el anticipo de Franco, ya de entrada tenía el conjunto de Bracamonte. Es la primera en la que complica Franco, un futbolista que demostró dentro del área que tiene buenos recursos, hoy falló tal vez en la definición. La media vuelta de Villar, comentaba Bracamonte allí en el banco, el balón se iba desviado y fíjense como a la salida de un balón detenido le queda otra vez al argentino Franco, 19 años para él y la respuesta de Fiermarín. Sí, en esta no podemos hablar de que haya existido una mala resolución, una pelota rápida, sorpresiva, la controla de pecho, saca un buen remate, una linda volea de derecha, a donde está ubicado Fiermarín que reacciona de todas formas de buena manera. Atención, porque de este centro, la baja Rivas, combina con Palacios y gol de Rivas, Rivas es Sebastián Rivas, el hijo de Julio que volvió al fútbol uruguayo, debutó con la camiseta de City Torque y debutó con un gol. Ese pivoteo de primera para Palacios para mí es genial y después Palacios hace todo bien porque aguanta la pelota, acumula gente, le da libertad a Rivas, le devuelve la pelota y Rivas que define muy bien. Hablando de Palacios, este si no es el gol de la ficha seguramente va a estar en el podio, recibió en tres cuartos de terreno, lo vio adelantado a Lucero Álvarez y el resto es lo que han visto. Uy, 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 eso dijo el relator justamente narrando la jugada porque fue tan sorpresivo que daba para decir eso, es perfecta, la definición la deja picar, calcula notable, la pone por encima del cuerpo de Lucero Álvarez que en el retroceso tal vez pierde algo de noción de arco, pero lo importante, lo destacado es la pegada, donde entra el balón, que evidentemente de lo más lindo de la fecha. Lo dije con un poquito más de gracia me parece. Bueno, pero acá estamos en el compacto. City Torque otra vez a la carga, Palacios lo barren, pero en el rebote aparece de nuevo, patea con mucha confianza, la que le había dado el gol anterior que vieron, en este caso la pelota se iba contra el palo derecho, ha sido en general un muy buen partido, un lindo partido, entretenido. Entretenido, emotivo, sobre todo por el segundo tiempo, y acá Palacios atravesaba el momento de mayor confianza, participando de los dos goles y tratando de llegar al segundo de su cuenta. En el segundo tiempo acumuló situaciones de peligro cerro largo, pero primero esta jugada, que genera mal humor, que empieza a generar mal humor en el equipo local. Tenía amarilla, Hernán Petric va desde atrás contra Tizón, era una jugada en la que perfectamente pudo haber sacado la segunda amarilla a Zacarelo, de hecho a los pocos minutos Eguren lo saca de la cancha a Petric, lo pone a Peña para no correr riesgos, pero tampoco me parece, Oscar, que sea, mientras vemos la definición de Rivas, una jugada de amarilla escandalosa. No, pero tal vez la reacción inmediata de Eguren, como que lo termina exponiendo un poquito más al árbitro, pero en realidad lo hace para no correr riesgo a futuro. Claro. Pero bueno, era una jugada que tenía esa interpretación, ¿no? Acá Villar, tras el rebote, a la carrera le pega Augusto Max, el balón se iba sobre el primer palo afuera. Otros dos que jugaron bien, Villar y Max. Había un desvío que generaba que se reanudara todo con un tiro de esquina, de acuerdo a lo que interpretó el árbitro Zacarelo, muy bien ubicado. Una chance más en el partido, otra vez para Cerro Largo, fíjense, al rebote va llegando Max, la mete muy bien allí, casi sobre el segundo palo para Franco, y esta vez define a las manos de Fiermarino. Pero la jugada previa es muy buena, ¿no? Porque a pesar de tener estatura, controla bien la pelota, se saca con un mínimo movimiento, un par de hombres ahí del radar más inmediato, fíjate que está maniobrando en el punto penal, y cuando saca rápidamente el derechazo, otra vez bien ubicado Fiermarín, ahí cayó la pelota. Imagínense lo que fue el partido que en situaciones de peligro los números arrojaron 8 a 4 a favor de Cerro Largo. Esta, Villar, patea Morales, tapa el arquero Fiermarín, y en el rebote Tizón, revienta al vertical derecho. Yo no sé en esta jugada cómo Villar no define acá, de primera, ¿sí? Y busca un pase más a Morales. Sí, le dio continuidad a la jugada cuando tal vez era más para definición, de todas maneras fue una linda jugada colectiva, y entre Fiermarín, los palos, y alguna mala definición, en esta misma jugada no llega el descuento de Cerro Largo, que a esa altura lo merecía y de sobra. Mirá, otra más, Villar y Tizón, y acá lo mismo, Tizón no define de primera, toca un par de veces más la pelota, y después de su urda lo hace con poca puntería. En el caso de Tizón, tal vez es más entendible que lo de Villar, porque no está tan acostumbrado a estar en esa zona de definición. Quiso pasar de largo a Peña, lo logró, pero después definió por arriba el horizontal. Jugada polémica. Ergas, después de una gran apilada, termina cayendo en el área contra Orihuela. Decidimos, casi que en forma conjunta, que entre nosotros, al menos acá, no fue nada. No, para mí no hay nada, absolutamente nada. Otra vez, balón al área, fíjense, va Miranda, que ya estaba en cancha, y en esa jugada entreverada termina Emiliano Villar, reponiendo el descuento para Cerro Largo, cuando faltaban tres minutos para llegar a los 90. Sí, tenía tiempo todavía para llegar con el empate, lo merecía Cerro Largo, el descuento, lo merecía Villar ser el autor. Y te digo, se ilusionaba porque quedaban algunos del tiempo reglamentario, más algunos minutos más que el árbitro entregó como descuento. Alcides Miranda, delantero paraguayo, ese número 25, que lo reemplazó a Luca Franco, promediando el segundo tiempo. Final del partido, aquí ganó City Torque, en el Luilla de Meilo 2 a 1.